Señor, buen día, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Aquí con su secretaria siempre tan linda. Ah, sí, sí. Queremos ir robándote la entrevista rapidísimo. No. Me la prometiste de la otra vez. Quedamos que después de que lo aprueben el presupuesto ahorita. Aquí estamos. Hoy lo van a aprobar. ¿Cómo están? Me van a mandar unos saludos, ¿no? Para la gente que nos visita. Exactamente. No sean crueles de fin de año. Vamos, vamos para acá abajo.